Bueno, pero en primer momento nos vamos a la tienda, gente que ya nos han avisado por ahí por el chat, por el Discord y por todos lados que ha salido la capibara en la tienda. Entonces, vamos a ver cuánto vale, cómo es, si es ruleta, si no... Vamos a verlo, ¿vale? ¿Vale? ¡Holo! ¡No jodas, bro! ¡Está carísimo, perro, tío! Pero ¿cómo que mil? ¡Casi mil! ¿Cómo que carísimo, bro? Está carísimo, cabrón, pa' una skin. Pero si... ¡Pero! ¡Pero si un pase de batalla cuesta 1.200, hermano! No, pero mira, el zombie es el... Me parece carísimo. Oye... El zombie es el... Pero que no, que me da igual lo que digáis, me parece carísimo. Me parece carísimo, bro. La voy a comprar, obviamente. Pero es muy cara, tío. O sea, yo... A ver, a mí me la pela, ¿no? ¿No ves cuántas tengo? 620.000. Me la pela. Me puedo comprar 620 capibaras. Pero, tío, para la gente que está ahorrando para comprarse un pase de batalla que cueste 950, me parece una locura. O sea, ¿que la capibara está bien? Sí, vale. Pero no para tanto, tío. No para tanto, bro. O sea, yo no sé. Bueno, a ver, no nos tenemos que quejar porque si nos la hubieran sacado en ruleta, igual nos gastábamos 5.000. Eso también es verdad. Entonces, bueno, me la voy a comprar. Vamos allá. Vamos allá, capibarita. ¡Vamos, ratona! Vale, pues ahí la tenemos, gente. Legendaria. Obviamente tenemos el emote, pero es que el emote no me lo voy a poner porque tengo los emotes especiales. Realmente emotes son de estos que salen en partida y es pues para poner la capibara cuando estás... Yo qué sé. Paso de ponerme el emote. Pero obviamente la skin sí que me la voy a poner. Entonces, nos ponemos esta. Es que encima es fea, tío. Es que mira qué morro tiene, bro. Es que encima es fea, bro. Pero vamos a ver en partida cómo está la capibara. Vamos a jugar de 8. Voy a decir código, ¿vale? Guapetones. De 10, porfa, que somos 3 en llamada. Pero tú estás seguro. Sí, si no los puedo. Vale, pues vamos a ponerle bloc de asito, venga. Digo código, rápido. 28, 52, 86. El baile de la capibara insana, loco. Es increíble. No me esperaba que costara tan cara, ¿eh? Yo pensaba que a lo mejor costaría 500, 600. O incluso, como le daban tanta publicidad a los de Stumble, incluso llegaba a pensar que sería totalmente gratis. Pero no. No ha sido gratis, no. Como acaban de canjear 300 gemas y con el mismo nombre, o sea que ya puedes poner 600. Tío, ¿pero quieres quitarte el micro de la boca? Olo, y encima la capibara con la bandera de España. Mola, ¿eh? Pues mira, la capibara te digo una cosa. En partida mejora bastante. En partida está mejor que en el lobby, bro. En el lobby parece que esté hasta mal hecha, tío. No sé. Pero aquí mola. Está... Gente, es la capibara insana. Hacemos cosas insanas. Venga. Hacemos atravesada. Apártate, imbécil. Apártate que casi me matas. Yo haciendo el insano y casi me mata, bro. Digo, vamos a hacer cosas insanas. Y no hago ni la atravesada, hermano. Esto es increíble. Te has hecho una aquí, ¿eh? Sí, sí. Me la he hecho, pero porque el cabrón me iba a matar. Venga, hacemos esta. Hacemos esta. La capibarita insana. Atravesamos. Atravesamos. ¡Holo! Pues estamos insanos, ¿eh? Con la capibarita. ¿Vale? Atravesamos de nuevo. Ya tienes el clip para TikTok. ¡Oh! La capibara insana, bro. Uy, pues no está tan insana. No pegues, no pegues banano. No pegues banano. Pero ya tienes clip para TikTok. No hace falta otro. ¡Mira! ¡Holo! Es la capibara. Es la capibara. Estoy insano. Me has traicionado. Era una capibara. ¿Vale? ¿Otra? ¡Ah! No, pero aquí haciendo el monger del Samu al final ganará la partida y me reiré ya. ¡Ojo! ¡Mira que no pueden pasar! Un look. ¿Qué este ha pasado? Un look. ¿Pero por qué han pasado dos y no se podía pasar, cabrón? Se ha hecho la doble. Han pasado saltando en las cabezas, tú. ¡Quita! ¡Qué iluminado! Bueno, uno ha saltado en la cabeza y el otro se ha hecho doble. A ver si van a ser insanos los platanitos, bro. Y no tanto la capibara. Oye, pero las salvadas que me he hecho y las atravesadas que me he hecho es de capibara insana. Una cosa, apuntaste las 600 gemas a mi nombre. No sé qué hablas. Canjearon dos, el otro día 300 y hoy 300 más. Bueno, pues sí, si lo ha avisado. Si el que canjea segundo avisa y dice, este ya tiene 300, pues entonces sí, se lo sumo. Pero si no avisa, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, reinsano el Samu. ¡Hola, tío! ¿Cómo va el Samu? ¡Hola, hermano! Pero los platanos no se quedan lejos, los cabrones. También son insanos. No estoy en la lista. No estoy en la lista porque ya lo verás que ya tenía 300. Bro, que me dejes, que no sé qué estás hablando ahora, bro. Estoy en medio de la partida. Quedaron 300 gemas y hoy 300 más. Vale. A mi nombre. Madre mía. Te va a echar, bro. Cállate. Cállate. Oye, tú, a ver si vamos a hacer empate con estos dos iluminados, loco. Tú, pero porque no me sale la atravesada en el muro este, tío. No lo entiendo, bro. No lo entiendo, bro. Uy, están los dos bajos, eh. La lían. Es que el juego sabe que eres tan insano que te tienes que hacer salvadas. ¡No! Miércoles. Venga, capivarita insana. ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Garku! Vale, Garku, te vas. Garku, te vas. Ponlo. Garku, ahora sí te vas. Esa muestra insana, eh. Volando. Garku, te vas. ¡Ah, indécil! ¡No! ¡Capivarita! Garku, mamón, quiero la revancha, eh. Quiero esa revancha, pirro. Sí, sí. Todo el mundo la lleva 100%. La capivara española, bro. La capivara española no existe. La capivara española. Mucha gente la llevará, pero no van a ser... No van a ser algunos, más bien, porque es que, a ver... ¿Algunos? Yo creo que medio torneo se la va a poner, bro. Y los que no se la pongan es porque piensan lo mismo que nosotros. Yo creo que no se la pongan es porque... ...el equipo no tendrá las gemas, bro. Bueno, no te creas. Que es lo que se la ponga. Tienes que poner predi de si ganará una capivara insana. Pues podríamos. Podríamos poner. Capivarita insana. Oye, ahora sí que está atravesando la... Ulu. Ulu, Ulu, casi me voy. Desbaila la capivara. Casi me voy para el lobby. Drago está muerto. Qué buena, malpro. Es que, no sé... Es bonito matar a alguien cuando no tiene motes de esa forma. Ya. Hombre, pero es un poco aprovecharse, ¿no? De la situación. Se la ha gastado. No, pero se la ha gastado. Qué cabrón, tío. Exactamente. Ulu. Vale, pues ahora sí que las estoy atravesando casi todas, ¿eh? Con la insana. Sí, sí, sí. Verdad, estamos... Vale, y si atraveso esta ya... Confirmamos. Mierda. Pues no confirmamos. ¿Confirmamos? Sí, tío. Sí, brother. Bueno. La capivarita insana. Y así hacemos esta. ¡Uuuh! Insana. No, lo siguiente, bro. ¿Qué haces, Garku? Iluminado de la vida. Mira, este es... Este es del que me tenía yo que vengar. Ese es del que me tenía yo que vengar. ¡Tira para allá! Me tengo que ir. Mata Garku por mí. Romperme, romperme. Entonces, ¿a muer a Freddy de capivar? Sí, luego, claro. Luego sí. ¡Olo, Pask! ¡Olo, oló, oló! ¡Olo, oló! ¡No, Pask! Al Pask este le tienen un miedo. No sé por qué, bro. Le tengo un miedo de la hostia, tío. Bueno, ahora me tienen miedo ellos a mí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Madre mía! Capivarita insana. Por nada. GG, gente. Al final hemos ganado. Oye, esta partida me ha salido mejor. Pero sí que es verdad que los rivales del final no eran tan fuertes como el Garku. Vale, esta partidita nos va a gustar bastante porque esta partida no es individual. Vamos a ir. Las capibaras contra el mundo. Somos solamente tres. Entre nosotros, obviamente, Pasku y Guille no nos tenemos que pegar, ¿eh? Vamos a reventar el hocico a todos los demás. Capibaras contra el mundo. Pues yo le he metido 11.000 a la capibara, ¿eh? ¿11.000 en la predica? Sí. ¿Pero tú eres capibara? Sí. Ah, tú eres Guille. Sí. Bueno, pues perfecto. Bueno, mucha capibara ya no es. ¡Pero tos! ¡Hala! Casi me... ¡Hijo de la mierda! ¡Mierda, miércoles! ¡Matar a ese hombre! ¡Matar a ese hombre! ¿Cómo? No quiero ni verlo. Como me maten y no sean... Casi me mata el tos, bro. No sé quién ha sido, que se ha muerto solo. ¿Quién? ¿Una capibara? ¿Se ha muerto una capi? Una galleta era. No, pero hay una capibara que se ha muerto también. Que me ha pisado la cabeza el Garku, bro. Madre mía, Guille, bro. Madre mía, Guille, bro. No se ha jabando nada, pinche mierda. Me ha pisado la caecita, me ha pisado el Garku. Pero el tos este es un pinche fancito, bro. Este es un pinche fancito, el tos. El tos este le queda más poco por aquí con nosotros. El pinche fancito este. Pobre dito. Le queda más poco, bro. Y lo peor es que creo que me sigue teniendo muteado. Bro, sois dos, eh. No sé tú. Me sigue teniendo muteado, creo. No, a ti no. ¡No! Vale, la tengo. ¡Oh, y esa atravesada, cabrón! ¡La capibara insana! ¡Holo! ¡Hala, qué buen puño le hemos metido! ¡Oh, holo! No, bro, es que, bro... Se murió Gryk, se murió Gryk. Ya está perdida. Vale. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Hulu! ¡Se han hecho body! ¡Vamos, capi! ¡Vamos, capi! El poder de la capibara, dicen por ahí por el chat. Ya te digo, bro. ¡Garku! Que voy a morir, bro. ¡Pasku! ¡Pasku es nuestra, bro! ¡Es nuestra, bro! ¡Hulu, Hulu, tira! Con la capibara, cuando te das contra el pinche, bro, parece que le está dando algo. No sé. Yo es que no me doy contra pinchos. Yo atravieso directo. Creo que me voy a comprar la capibara para no ir. Te vas a comprar la capibara solo para tener amigos. ¡Hala! Para tener con quién jugar, bro. La capibara insana. Venga, tostadita. ¡A tu casa, ratón! Mat, enficídate. Vale, Pasku, la tenemos, eh. La tenemos, Pasku. Mis puntos se van a... A espumar en 0,2. ¡Oh, mamá! Está complicada esta partida, eh. Somos dos contra el mundo. ¡Oh, mamá, qué buena! ¡Oh, qué buena, Capi! No sé si lo sabes. No sé si lo sabes que hay un láser, bro. A la izquierda y a la derecha. Por si te apetece, ¿sabes? Bueno, tú besas a Samu. Estoy de arte. No me lo puedo llegar a creer, bro. ¡Uy, me salvó! ¡Me salvó con el puño! No me lo puedo creer. Me salvó con el puño. Dos para dos. Dos para dos, Samu. Me salvó con el puño. No me lo puedo creer. Dos para dos. Dos, bro, mamá. Fíjate, bro, qué pesado, tío. Toma, mamá, tío. ¡No! ¡No me salta! ¡No me lo puedo creer, Capioborizo! ¡No! Lo dejé al Pasku solo. Lo dejé al Pasku solo. Pasku está en la caca. Pasku está en la... ¡Oh, lo que buena! Vamos, Pasku. ¡Vamos, Pasku! ¡Vamos, Pasku insano! Pero pasa, bro. Da miedo, eh. Da miedo cuando no pasa, eh. Literal, bro. ¡Poder mío! Vamos, Pasku. Vamos, Paskual. ¡No! Así como donas beats, donas victoria, bro, por favor. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, Pasku! Espérate, espérate, que aún la gana, cabrón. Espérate, que aún la gana. ¡Oh! Uno pa' uno. Está contra el... Vamos, Capibara. Demuestra ese morro. ¿Qué hace? Demóstralo. Es que has visto que un morro. Tiene parece un caballo, tío. Es la cabeza de un caballo, cabrón. Sí, te acabo. Oye, he visto al Pasku que sí iba... He visto al Pasku que sí iba de la obra. ¿Vale, se va? Está abajo, está abajo. A salvada, a salvada. Está abajo, está abajo. ¡Dale! ¡Vámonos! Joder, no ha hecho falta ni que hiciera salvada. Increíble, las capibaras, la partida que hagamos. Haceliéramos solo tres, ¿eh? El Pasku es un nivel. ¡Ahí! Tres, 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 tres Gracias por ver el video.